El gobernador Javier Duarte de Ochoa, en compañía de su esposa, la señora Karime Macías de Duarte, visitó la zona siniestrada en la congregación Roca de Oro en Yecuatla, donde un deslave sepultó varias viviendas y dejó como saldo nueve personas muertas. Gracias, porque nadie había venido y se les agradezco. Yo, en lo personal, se los agradezco con el corazón, porque yo no tengo que hablar de ser. Gracias. Yo me llamo Carlos Aguirre Triano y ojalá y mi nombre no se me olvide, porque lo voy a necesitar mucho. Cuenta conmigo. Gracias. Acompañado por el diputado federal Alejandro Montano, quien previamente visitó la zona para detallar las inquietudes de los habitantes, el Ejecutivo Estatal brindó todo el apoyo del gobierno a su cargo para que los deudos puedan afrontar esta difícil situación que trajo consigo la tormenta Fernan. A sus deudos, decirles que no están solos, que van a contar con todo, con todo nuestro espadro y nuestro apoyo. Y a la comunidad, en general, de Roca de Oro, municipio de Yecuatla, decirles que vamos a trabajar intensamente para evitar que esto vuelva a ocurrir en esta comunidad, así como en muchas otras del Estado. De igual manera, Alejandro Montano atendió a los pobladores afectados, además de enlazarlos con el secretario de Gobierno, Erick Lagos, y el secretario de Educación, Adolfo Mota, para agilizar los apoyos que requieren los vecinos de la comunidad. Pero una vez que dé las indicaciones, si me permiten, voy a estar pendiente para que se hagan algunas cuestiones de ayuda, que se compongan las cosas. Voy a estar pendiente, él va a instruir, pero si me permiten, yo lo voy a dar seguimiento para que las cosas se aterricen. En la congregación afectada, se encuentran personal del Ejército Mexicano, así como cuadrillas de protección civil del Estado, removiendo los escombros que aún se encuentran sobre las casas. Héctor Pérez Nicolás, El Portal Televisión.